Yo tengo un plin, plin, yo tengo un plan para estar en un répli que te voy a ver a quedar, ya no bailar, 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 No te veo mal, es que no juegue mi salvación. Cuando muera el cantero, no es que lo mejor mundo se lo menos. Yo tengo pipí, yo tengo plana, tengo platinero, yo tengo quédate para bailar, y ahora quiero que los personas se comparen por igual. O no leo al cantero, no leo a la coparna, y yo tengo pipí, yo tengo plana, tengo repín, que la vacuna, yo tengo quédate para bailar, Ya oye, el hambre empieza a las nueve, hoy ha empezado más tarde, y lo despliega hasta el otro día, compadre. Yo tengo un pin, pin, yo tengo un pin, pin, tengo un revivir, pero me deja que la paga de bailar. Cuando me asombran, mira que yo me he tomado bien, cuando me asombran, cuando me asombran, cuando me asombran, cuando me asombran, yo tengo un pin, pin, yo tengo un pin, pin, tengo un revivir, pero me deja que la paga de bailar. Es que la abuela vaya a bailar, que la abuela vaya a bajar. Ay, vaya a canta, la toquela, la cuerpo está por ahí. Yo tengo un pin, pin, yo tengo un pin, tengo un revivir, pero me deja que la paga de bailar. Oye, el próximo fin del semana, vendrán, esto es para el festival. Basta un buen plazo, ven y caos y tomando. Yo tengo un pin, pin, yo tengo un pin, Jagas 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 Sjá Jagas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!